Lo malo es que se la pasa con un gordo, ¿y ese gordo? A ese gordo parece que tú le gustas Por favor Yulisa, mira esto, mira quién está aquí Qué lindo Vine a traerte estas flores Y a declararte mi amor por ti ¡Ay, suéltame, gordo asqueroso! Mira, todo tus flores, que no me sirven para nada Cuéntame, ¿cuáles son los planes para tu cumpleaños? No tengo nada planificado ¿Y de verdad tú piensas que esto va a funcionar? Pero claro, hermano, confía en mí Mira una mujer que se recita este detalle tan hermoso ¡Feliz cumpleaños! Espero que te guste ¿Cuándo vas a entender que no quiero nada contigo, pedazo de grasa? Amiga, contrólate ¡Que este hombre me tiene cansada ya! Amiga, ¿viste a Santiago? ¡Ay, sí, amiga! ¡Y me invito a salir este sábado! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, lo malo es que se la pasa con gordo! ¿Y ese gordo? Buena mía, a ese gordo parece que tú le gustas ¡Por favor! ¡Uy, ese gordo es tan horrendo! ¡No, Dios me libre! Amiga, pues yo que tú lo pienso muy bien Porque según lo que me comentó Santiago Ese gordo tiene mucho dinero ¡Ay, vas a creer en esto! Si eso se ve que no tienes dónde caerse muerto, por Dios ¡Mira! ¡Mira! Hablando del rey de Roma ¿Y qué hace aquí? Bueno, disimula ¡Hola, chicas! ¡Hola! ¡Hola, Pablo! Helen, me enteré que vivías aquí y quise venir a saludar Ok, gracias ¿Qué te parece si salimos un día de estos juntos? La pasaremos muy bien Aquí está mi número, cualquier cosa puede llamarme Para lo que necesites ¿Qué tal? Pero no me interesa salir con gordos como tú ¡Pero, Helen! ¡Mi culpa! Que ella y yo estamos muy ocupadas Amiga, vamos adentro ¡Adiós! 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 ¡Muja! 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 hermanito santiago oye soy un de él en esta mañana que porque no me dijiste es que fui de sorpresa y la verdad es tan linda y vive como te fue en verdad no también que digamos Pablo amigo mío yo te diré que Helen no es la mujer para ti tú necesitas una mujer que te ame y te valore tal como tú eres yo sé pero yo la voy a enamorar ya verás que sí yo no me voy a dar por vencido ay amiga y cuéntame cuáles son los planes para tu cumpleaños ay amiga sinceramente no tengo nada planificado es que no sé prefiero quedarme en mi casa estar saliendo con esos pobretones que me invitan a salir es que yo quiero un hombre con dinero un hombre que me compre todo lo que yo quiero ay que me complazca con todo lo que me merezco buenas no pero este es el colmo y luisa mira esto mira quién está aquí qué lindo qué haces tú con eso vine a traer de estas flores y a declararte mi amor por ti ay suéltame gordos asqueroso mira todos tus flores que no me sirven para nada Helen pero por qué me tratas así pero amiga pero nada chica por qué te trato así nada yo bien te dije que no ando con gordos pobretones como tú mira qué voy a hacer yo con estas flores no lo quiero para ti ¡cárgate ahora mismo! qué pena contigo pablo mira déjame hablar con ella yo sé que tú eres una excelente persona y ella con el tiempo cambiará de opinión yo sé que ella le va a gustar yo sé que ella le va a gustar claro pablo y de verdad tú piensas que esto va a funcionar pero claro hermano confía en mí no hay una mujer que se resista este detalle tan hermoso tú verás que le va a encantar claro el amor todo lo puede hace un momento no hay nadie no hay que saber qué buen momento tú dont qué buen momento poquito a poco estoy nerviosa ok, stop, amigas y... feliz cumpleaños amigas, ¿por qué no me dijiste? bueno, amigas, es que Pablo quería darte una sorpresa y nos pidió a Santiago y a mí que lo ayudáramos espero que te guste claro que me va a gustar ¿cuándo vas a entender que no quiero nada contigo, pedazo de grasa? es que no te has visto en un espejo amiga, contrólate ya eres horrible nunca estaría con alguien como tú abretón inservible amiga ay, déjame desahogarme, Julissa es que este hombre me tiene cansada ya no te preocupes, Helen ya me voy y jamás oye, anótalo jamás te vuelvo a molestar me da pena la gente como tú que solo se enfoca en mi físico para denigrarme y no se dan la oportunidad ni siquiera de conocerme pero yo sé que voy a encontrar alguien que de verdad me amará por como soy adiós amiga ¿cómo fue posible que te prestaras para esto? yo solo quería lo mejor para ti lo mejor para mí ¿y te parece que este pedazo de imbécil es lo mejor para mí? por favor me dañaste el cumpleaños mira, mejor vámonos, ven amiga, tienes que calmarte tú no puedes tratar a la gente así ¿tú crees que es fácil? no se me va a pasar fácil ay, guau ay, mire ese vehículo ay, así es que necesito yo uno del año ay, mire ese color voy a soñar un rato guau pero, ¿ese es Santiago? ¿ese carro es de Santiago? no entonces, ¿de quién es? ese carro es de Pablo, amiga ¿qué? no te creo sí de Pablo mira, se está bajando vamos a un arco nivel ay, cuando tú crees que está me dio opinión ¿qué tal? no sabía que era bien mira, ¿y es verdad que ese carro es tuyo? sí, es mío oye, Helen así como lo ves Pablo es dueño de varias empresas del país pero, ¿por qué no me dijeron? te lo dije muchas veces que tenía mucho dinero y no me creíste a mí no me interesa presumir lo que tengo ¿podemos irnos? espera un momento deja que yo te explique solo me das unos minutos es que no tiene nada que explicarme si con tus acciones me has demostrado quién eres realmente eres una mujer caprichosa interesada vives de las apariencias y te aprovechas de los demás no yo espero que hayas aprendido la lección las apariencias se engañan vámonos chicos por favor Pablo, escúchame mira, yo estaba pasando por un mal momento pero yo no soy así yo soy buena ¿verdad, Yulisa? lo siento, Helen pero no vámonos chicos lo siento, amiga me van a dejar aquí sola en serio ¡Yulisa! ¡Gracias! enamorarte de una persona delgada no te garantiza la felicidad por eso nunca debemos rechazar a alguien por su estatura o por su peso porque el verdadero amor no tiene size valora a las personas por sus sentimientos y por sus valores recuerda que todo lo que sembramos en la vida eso mismo cosechamos que Dios te bendiga a ti y a tu familia y esperamos que esta reflexión pueda llegar a muchos corazones